Hola, corte, no hay ping, y cuando quiero atire mal, hotline, bling, eh Ya mismo llego y estoy a tres de tu casa Cuando te chingue yo sé que se te pasa Siempre te pierdes solo para cucarme Y aunque te tarde, eh, con ese pinch Mami, ¿quién se enoja contigo? Traje el weed Y gana